Hace ya una semanita que han salido los nuevos MacBook Air con el chip M.2. Sí que es cierto que el chip M.2 salió un poquito antes con los MacBook Pro de 13 pulgadas. Pero bien, ¿qué está pasando con el chip M.2? Ha habido bastantes problemas, por llamarlo de alguna forma, en el hecho de que el disco duro SSD, el tema del chip, no es lo que se esperaba. Con lo cual, la lectura y escritura en cuanto al SSD está siendo más lenta. Pues bien, hoy os voy a poner un poquito en resumen todo y os voy a dar mi opinión sobre si ahora mismo tuvierais que decidir sobre un MacBook de Apple, cuál, bajo mi punto de vista, es la mejor opción. Empezamos vídeo. Como os comentaba, una de las grandes sorpresas que ha habido con los nuevos chip M.2 ha sido el hecho de que cuando ponemos un M.1 y ponemos un M.2, la velocidad de escritura del disco duro, el SSD, es inferior, la del M.2. Y dices, ¿cómo puede ser? Es un chip nuevo, acaba de salir, es Apple, estás pagando unos 300 euros según la web oficial, pero realmente, como hay muchas ofertas con el M.1, por el tema del rediseño y todo ello, hay mucha diferencia de precio. Incluso puedes hasta llegar a ver diferencias de 400, 500 euros en algunas ofertas. Y dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Apple ha hecho esto? Bueno, según Apple, lo que ha comentado es que el chip M.2, ojo, el de 256 GB, con lo cual, el de base, el que sería el de entrada, utiliza solo un chip en el disco duro SSD, con la diferencia de que el M.1 estaba utilizando dos chips en el disco SSD. Ojo, sigo hablando del modelo de entrada, el de 256 GB. Lo que hacía Apple era, tenía uno de 128 y uno de 128, que lo que hacían era componer el 256. En el de 512 ya no le pasa eso, porque ya tiene dos de 256 GB dos chips, con lo cual, este problema solo lo tenemos en el modelo de entrada, en cuanto a lo que es la capacidad más baja. Sí que es verdad que, por ejemplo, gastarte, bajo mi punto de vista, el dineral que vale ahora mismo un MacBook Air con 256 GB de disco duro, sí que me parece muy, muy poco. Acaso que no sea algo para hacer lo justo, pero realmente si vas a hacer lo justo, yo no me lo pensaría, la verdad, y me iría a por un M.1 sin duda. En cuanto a los otros parámetros con el M.2, sí que es verdad que el M.2 rinde mejor que el M.1. Por ejemplo, la navegación web, a la hora de exportar algún vídeo en 4K, sí que llega unos segundos antes, pero son cosas realmente imperceptibles en el día a día, caso que no seas un súper profesional. Pero realmente si eres un súper profesional, no te vas a un Air M.2, obviamente. Y otras cosas como, por ejemplo, la CPU o la GPU sí que son más rápidos en el M.2. Pues bien, dicho esto, claro, ahora mismo con los primeros test que ya han salido, ya tenemos el MacBook M.2, ya lo podemos tocar con las manos, sí que nos planteamos, ¿es una decepción realmente este M.2? Claro, dentro de un tiempo, por ejemplo, seguramente van a salir ya todos con el M.2, el M.2 Pro, el M.2 Pro, el M.2 Max, seguramente van a sacar el iPad Pro este año con el M.2, entonces dices, ¿realmente vale la pena pagar esa diferencia de precio, esa diferencia tan grande de precio, por incluso tener quizás, según qué cosas, una velocidad más baja? Pues bien, yo creo que, como dije, este M.2 realmente es un ordenador que, digamos que no tiene mucho sentido en sí, es como, quiero ser un Pro, pero no puedo. ¿Y todo esto por qué? Porque Apple sigue manteniendo el M.1. Si Apple no manteniera el Air M.1, no habría este problema, la gente no tendría otra que irse al M.2 y pagar esa diferencia por una estética preciosa, que las cosas como son, me parece absolutamente precioso este nuevo M.2 y creo que tiene algunas características y algunas mejoras, como el hecho de la cámara, que hay gran diferencia con el M.1 o, por ejemplo, el tema del sonido y de incluso el micrófono, sí que hay mejoría. Pero, ¿por qué Apple sigue manteniendo ese chip M.1 en el catálogo de Apple con su propio ordenador Air M.1? Sinceramente, ¿acaso que no tengas clarísimo que te vas a ir a partir de 512 gigas con ese M.2, que por supuestísimo es un gran producto, aunque lo comparásemos con el M.1, el M.2 de 512 gigas, creo que es mejor, ya que el tema del SSD allí se soluciona, como he comentado antes, por el tema del chip. Pero, si no, y así todo, comprarte a día de hoy un MacBook Air con el chip M.1, un chip que salió hace dos años, pero que sigue siendo tan bueno que incluso a Apple le ha costado mejorarlo en este sentido con su renovación con el M.2. Yo me iría de cabeza a por un M.1 y si encima, que estoy segura, encontráis alguna oferta que no sea cogeros el de 256 gigas, porque, aunque tenga los dos chips en el SSD, siempre es mejor de entrada cogeros uno más grande de capacidad. Por el tema de que, como siempre digo, os durará mucho más en el tiempo, no por duraros, porque por duraros, os durará todos los años que lo cuidéis bien, sino por el tema de que al final las aplicaciones van pesando más y los archivos que vamos metiendo y todo siempre van pesando más, con lo cual, si no, os quedaríais muy cortos en pocos años con el tema de la memoria. Con lo cual, un M.1 Air, me parece una genial opción si cogeis una oferta de estas increíbles que tenéis 512 gigas y os llevaréis un ordenador para muchísimos años, un ordenador súper, súper, súper potente y, como sabéis, yo tuve el M.1, lo probé durante, estuve con él seis meses y nunca tuve ningún fallo de rendimiento, nunca tuve ningún problema para hacer todo lo que hago que todos estos vídeos, por ejemplo, los hacía con él. Con lo cual, es para mí uno de los mejores ordenadores, hablando en cuanto a precio, calidad, relación, estética, porque, sí, la estética del M.2 es muy bonito porque es muy planito como los nuevos Pro y tal, pero al final es como la novedad, ¿no? Es como cuando tienes una consola, por ejemplo, a Nintendo Switch que ha sido siempre negra, ahora sacan la OLED que es blanca y la ves más bonita, pero es simplemente porque es esa diferencia y los colores, sí que es verdad que son muy bonitos, pero quitando eso, realmente, al final, estás ante uno de, para mí, los mejores ordenadores actualmente de relación calidad-precio. Como dije en el otro vídeo, también hablando del M.2, no creo que comprarse el de 13 pulgadas, el Pro con M.2, sea una buena opción, la verdad. Yo como digo, para mí, ese ordenador tendría que estar fuera del catálogo de Apple porque bajo mi punto de vista no pinta absolutamente nada allí porque tenemos demasiados ordenadores de Apple, con lo cual, tenemos el M.1, tenemos el M.2 y ya nos pasamos al M.1 Pro y al M.1 Max, con lo cual, tenemos muchísimo, muchísimo donde elegir. si quieres un ordenador para la universidad, para tu trabajo diario, un ordenador con el que puedas incluso crear vídeos de una forma no profesional, no, por ejemplo, lo mío sería, para mi gusto, no lo considero profesional, más que nada para que veáis un poquito el nivel, el tema de imagen, de transiciones, de capas encima, debajo, lo puedes utilizar absolutamente, perfectamente, que no te vas a quedar corto, por lo menos, no, en los próximos dos, tres añitos. Que quieres algo más avanzado, que se te ha metido en la cabeza ese M.2, que es súper bonito y dices, yo quiero ese azul que me encanta, pues vete a partir de los 512 GB, va a ser un súper ordenador, estoy convencidísima y no vas a tener ese problema que sí que tiene el de 256 GB. Que buscas algo más profesional, algo que puedas darle bastante caña de forma ya semiprofesional y profesional, vete a por M.1 Pro, incluso el M.1 Max ya es como el top del top, yo para mí ya es para gente que realmente quizás necesita estar todo el día con el ordenador, renderizando, haciendo cosas en 3D, cosas que realmente requieren muchísimo esfuerzo por parte de lo que es la computadora, lo que es el ordenador, pero si no con esos 4 ordenadores M.1, M.2, M.1 Pro y M.1 Max, incluso para la gente normal como nosotros que no necesitamos nada excesivo, M.1, M.1.2 y M.1 Pro, yo para mí me decantaría entre esos 3, partiendo de la base de toda esta información que os he contado. así que nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre todo que os sirva y si me queréis poner vuestras opiniones a ver qué pensáis vosotros sobre este nuevo M.2 si Apple ha acertado o no. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!